Tratando de comprender ¿Qué es lo que me pasa? Por pensar que tú aún me quieres Tratando de ahogar todos mis recuerdos Con esta botella que aún no me deja Pero solo esta noche te esperaré Cansado de esperar y me encuentro día tras día Por tu regreso sueño y espero que me digas Abrázame y dime que me quieres todavía Baby, abrázame fuerte para que recuerdes Nuestro amor que tuvimos Abrázame y dime que me quieres todavía Baby, abrázame fuerte para que recuerdes Nuestro amor Nuestro amor Tratando de comprender ¿Qué es lo que me pasa? Por pensar que tú aún me quieres Tratando de olvidar todos mis problemas Con esta botella que aún no me dejas Pero solo esta noche te esperaré Cansado de esperar y me encuentro día tras día Por tu regreso sueño y espero que me digas Abrázame y dime que me quieres todavía Baby, abrázame fuerte para que recuerdes